para calcular la anularidad de la base es que esta queda ligeramente más pequeña porque no tiene la parte de arriba no tiene el 10 elevado a la pH menos pK en la parte de arriba nada más lo tiene en la parte de abajo eso hace que sea un poquito más rápido de calcular y la relación que guardan ahorita que nada más tengo dos especies es esta, entonces ya nada más calculan una a partir de la otra y ya tan tan, nada más calculan una y ya calculan la otra por default así es simple pero bueno, entonces esas fórmulas son las que vamos a utilizar ahorita esas cuatro la de la de este la de la masa cuando estamos tratando con polvos y la del volumen cuando estamos tratando con ácidos de hecho también me falta otra la de la concentración pero ahorita lo vemos bueno así es la que quede en el mismo video ya ahora tenemos que la masa la masa es igual a la molaridad del buffer por el peso molecular por el volumen del buffer ahora esto es cuando no tienes la pureza esto es cuando no tienes la pureza ahora que pasa si tienes una solución cuando estamos hablando de soluciones c es la concentración y la concentración normalmente la mides en gramos por litro para que quede más o menos establecido ¿qué pasó? ¿qué pasó con el signo de menos de lo menos? no, está ¿quién es el gramos? ¿este menos? ajá es más ah, sí es cierto es más sí es cierto perdón, la mides es bruto sí es más sí, aquí ah, sí es cierto es más ay, me lo comí este pero, pero es más perdón, la mides vamos bueno c es la concentración y está en gramos por litro entonces ¿cómo tenemos la concentración? es masa sobre volumen de la solución entonces nuevamente aplicas de que si quieres lo que quieres es despejar el volumen de la solución queda que el volumen de la solución es igual a la concentración por la masa ah, no es cierto a quien despejabas es a la masa perdón la masa es igual a la concentración por el volumen de solución esto lo igualamos acá entonces queda concentración por el volumen de la solución es igual a la molaridad del bóper por el peso molecular de la sustancia que estás trabajando por el volumen del bóper entonces el volumen de la solución que vas a utilizar es igual a la molaridad del bóper por el peso molecular por el volumen del bóper sobre la concentración de la solución así como calculas un volumen pero ya tengo una mala noticia en bioreactores no calculas normalmente un volumen sino que calculas un flujo ¿cómo transformo esto a flujo? dividiendo por el tiempo el flujo es igual a la derivada del volumen entre la derivada del tiempo entonces el flujo va a ser igual a esto pero si estoy dividiendo entre el tiempo acá también tengo que dividir a alguien entre el tiempo ¿a quién voy a dividir entre el tiempo? ¿quién va a cambiar por el tiempo? volumen ah, sí, cierto si es un bioreactor el volumen del bóper va a ser constante entonces ¿quién va a cambiar? la molaridad entonces va a quedar así el flujo el flujo el flujo de la solución va a ser igual a la derivada de la molaridad con respecto al tiempo por el peso molecular de lo que es voy a trabajar por el volumen del bóper por el volumen del bioreactor pues este ya es bioreactor volumen del bioreactor todo esto sobre la concentración de la solución papita papita sencillito ¿verdad? esta lo conocen este es un nombre bastante elegante para la derivada del producto con respecto al tiempo porque lo que está es el producto del bioreactor ¿no? algún ácido que se esté produciendo en el bioreactor luego se neutraliza con bicarbonato o amonía o no sé algo entonces esto es un nombre elegante con esto o sea realmente esto es igual a esto más bien así dm en dt es igual al producto sobre el peso molecular de dicho producto pero eso lo vamos a ver entre el peso molecular del producto pero eso lo vemos luego y ya están todos los comunitas que vamos a trabajar ahorita sí